La décima primera edición de la Feria del Libro Cacatí, cuna de poetas en esta oportunidad con una leyenda, Camino a General Paz, tratando de resumir un poco lo que va a acontecer estos tres días, el próximo fin de semana, 6, 7 y 8 de septiembre en la Biblioteca Popular Juan Manuel Rivera. Vamos a estar hablando un poco de la presencia del General Paz en Cacatí y esto tiene que ver con un proyecto también que estamos trabajando junto al gobierno provincial en la recuperación del solar histórico donde el General Paz armó su ejército para combatir a Urquiza pero también tiene que ver con una recuperación de una etapa Cacatí durante muchos años se llamó General Paz y coincidentemente fue con la presencia del tren económico que en su estación hoy es un centro cultural de atracción y bueno, también tiene que ver con esa recuperación de esa parte, de esa historia así que hay muchas cosas que conjugan, por eso lo denominamos Camino a General Paz a esta edición. Siempre decimos que para nosotros es una gran responsabilidad, un compromiso organizar este evento, más allá que Cacatí tiene muchos eventos pero la Feria del Libro, por esto que decíamos, ¿no? Una de poetas evocando a Cancho Gordiola Niella, a David Martínez fundamentalmente como pilares de lo que es nuestra literatura pero bueno, es un compromiso y una fiesta del pueblo es un evento en el que se compromete el pueblo entonces la gente que va y que puede vivir esta fiesta, esta Feria del Libro se siente a gusto y vuelve con una experiencia muy grata vivida y con las ganas de volver entonces tenemos nosotros mucha gente que, escritores de renombre que van todos los años, aun cuando no tienen obras que presentar y eso nos alegra muchísimo y nos compromete siempre a redoblar esfuerzos para las siguientes ediciones Bueno, podemos decir que con septiembre comienza una agenda intensa tenemos la Feria del Libro, tenemos la Estudiantina tenemos el encuentro de las danzas folclóricas que se va a hacer el siguiente fin de semana y ahí ya empezamos todo lo que es un tiempo muy especial culturalmente hablando desde el punto de vista religioso y tradicional como es las fiestas patronales y ya viene Caray Octubre, Ángeles Somos y creeríamos que hasta el 8 de noviembre que es nuestra edición nueva de la fiesta provincial del Búfalo no paramos con una cartelera intensa y en el medio, 11 y 12 de octubre vamos a estar teniendo la cabalgata de Cagacatiamburguya ¡Gracias! ¡Gracias!